Una vez más agradecer la colaboración de la Cineteca, la valiosa ayuda brindada por los técnicos que en todo momento han estado ayudando a todos los detalles para que no solo esta presentación, sino las proyecciones salgan como debe. Muchas gracias Elena, muchísimas gracias a Gustav por haber venido, por ofrecernos esta charla, la oportunidad de platicar con él y de entender un poco más su proceso de trabajo. Tengo entendido que esta charla va encaminada a enseñarnos material que en ocasiones deja fuera desde las películas que se presentan en esta retrospectiva y pues bueno, en realidad creo que la charla es él y no yo, entonces voy a dejar que Gustav a mí, 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 a esta plática? Intenté mostrarles una perspectiva sobre el proceso de trabajo. Para aquellos que estuvieron ayer en la sesión de preguntas y respuestas, probablemente repetiré algunas de estas frases que ya dije, así que me disculpo para aquellos que ya lo escucharon, pero es necesario para los que no. Lo que van a ver aquí son algunos extractos de mi librería de imágenes. Esta librería de imágenes se ha hecho a partir del material que yo he investigado, que he obtenido a partir de los archivos filmicos. Y en mi computadora he construido una librería, una biblioteca. Le llamo biblioteca porque está ordenada en secciones y subsecciones. Y es necesario hacer esto porque si no ordeno las imágenes con mucho cuidado, me perdería dentro de ese material. Es la película de la serie que mi compañero y yo hemos hecho de la serie Film East. es una gran cantidad de imágenes, solo para darles una idea de lo que hayan. Para la película del 7, de los episodios 7 a 12, observamos más de 3.000 películas para poder hacer este material. No son películas normales de una hora y media de duración, películas comerciales, pero... Como ustedes saben, en las primeras etapas de la cinematografía, las películas eran bastante cortas. Vimos, por ejemplo, todas las películas que se pueden conseguir de los hermanos Lumière, que son 1.400. Para la última parte de Film East vimos 2.500 películas. En las series 10 a 12, yo seleccioné, que aparecen en la película, más de 100 extractos de películas. Y 131 extractos de películas para la última parte de esta serie. Así que uno puede imaginarse con todo esto que se necesita un sistema de ordenamiento preciso para poderlo lograr. Lo que les mostraré en esta sección son extractos de la librería de imágenes de las películas 7 a 12, de Film East 7 a 12. Y también en la librería de Film East, una chica y una pistola. El primer film, lo veremos exactamente en la primera película, lo veremos exactamente en el orden que tengo en la computadora. Y para el capítulo Film East 9, la conquista. Para la segunda película mostraré una compilación de la biblioteca de imágenes. Que he recopilado diferentes secciones de esta librería y doy muestras ordenadas temáticamente. La temática de todas las secuencias, las películas que veremos ahora, las imágenes que veremos ahora es lo exótico. Como se mostraba lo exótico en diferentes géneros, desde fragmentos noticiosos hasta comerciales. En las primeras cuatro décadas de la cinematografía. En las primeras cuatro décadas de la cinematografía. Vamos a subir ahora. Antes de que veamos estos extractos, me gustaría mostrarles algo que quizás ustedes conozcan mejor que yo. Son imágenes que no había visto durante mi periodo de investigación, pero de haberlo hecho, sin duda las hubiera incluido en las películas. Hay un poquito más. Gracias. Ya. Los otros. Los otros. Los otros. Los otros. Gracias. Gracias.